Pose y Camps. Fue muy duro el partido hoy, ¿no? Sí, fue muy trabado. Ellos consiguieron el gol, hicieron marca hombre a hombre, entonces se nos hacía bastante complicado poder entrarle. En el segundo tiempo se cambió el esquema de juego y se pudo dominarlos un poco más. La pregunta ahora es para Guillermo. ¿Cuál es el punto del partido que perdieron y que ahora están llorando porque, uno dice, la distancia por ahí tendría que haber sido otra, no? El punto de perdido con Vélez, de local. Faltaban cinco minutos y empató el partido de pose. Gustavo, ahora el juez que ustedes tuvieron cuando perdieron el campeonato y luchaban frente a San Lorenzo lo va a tener Vélez. ¿Qué pasa? Porque ahora uno no puede decir, bueno, dependemos de nosotros nada más. Los dos dependen de un tercero. Quizás Vélez no, ¿no? No, ellos dependen de ellos nada más. Nosotros dependemos de que Vélez pierda un punto. ¿Pose en algún momento pensaban que el partido se les iba hoy cuando terminó primer tiempo por ahí? Y se reunieron con Piazza en el vestuario y dijeron, ¿qué hacemos? No, en primer tiempo tuvimos situaciones pero no muy claras. Como decía el Beto, nos costaba entrar. Después entró Fernando y, bueno, ahí podíamos abrir la cancha. Entrar con más claridad. Que fue que, bueno, por suerte pudimos hacer el gol temprano y, bueno, para buscar el triunfo con más tranquilidad. Patricio, ¿vos crees que el partido frente independiente va a ser muy difícil? Sí, son todos partidos duros. Son equipos grandes que no tienen nada que perder, así que ganándonos a nosotros termina el año de buena manera. Nosotros pensamos en que dependemos de lo que haga Vélez y vamos a tratar de estar lo más concentrados posible para no salir del libreto. ¿Qué estaban pensando ustedes? ¿Qué estaban chabullando recién? ¿Hay que juntar mucha plata esta semana? ¿Para qué? No digo. ¿Para? Pregunto. No. Nada. ¿Ustedes no creen en la incentivación? Nosotros nunca nos hablamos. No, no, no. No digo porque los hayan incentivado ustedes, pero aquí hay un rival que va a tener gimnasia. ¿Qué te reís? Acá va a haber un rival que va a tener gimnasia que es estudiante, que es el clásico adversario, ¿no? Y yo estaba recordando el partido que había jugado independiente frente a ustedes precisamente con una frialdad notable y notoria y se habló de que había estado incentivado. Por eso le pregunto, ¿estas son realidades que por ahí ocurren en el fútbol y que tratamos de descontrarlo? Es cierto, porque por ahí está penado, pero nadie se atreve a verbalizarlo, a hablarlo, a contarlo, a decirlo. No, pero igualmente yo creo que el jugador de fútbol cuando sale a la cancha quiere ganar. Yo estoy en la posición hoy de los jugadores de independiente y juego con el puntero y le quiero ganar para demostrar a mí mismo que puedo estar a la altura de Vélez. No es necesario estar incentivado para ganar un partido. Gustavo, ¿es más difícil el rival que tienen ustedes o el rival que tiene Vélez? No, yo creo que son dos rivales difíciles. De nosotros hace un año atrás jugamos contra Independiente que estaba en una situación parecida a la de ahora y perdimos el campeonato en nuestra cancha con toda la gente a favor. Y bueno, yo pienso que es muy difícil tanto para nosotros ganar como para ellos. Cholito, y esta pregunta está dirigida a Posse. Vuelve Gómez y vuelve Cardoso, dos de los titulares de Vélez. En el equipo de gimnasia va a haber ausencias muy notorias como la del Beto Marci, como esto ya lo viene arrastrando, la del Javi Fernández, un muy buen mediocampista que ya está viajando a España y bueno, se verá cuál será la resolución de la Asociación de Fútbol Argentino con respecto al pedido que van a hacer con Albornoz. ¿Esto hace que Vélez tenga un poco más de ventaja también en cuanto a la estructura del equipo? Ventaja no sé, sino que, bueno, que Osvaldo puede contar con todos los jugadores y en la semana va a poner a que esté en mejores condiciones. Por ahí una situación distinta está en ellos, porque el Javi no va a estar y Albornoz por ahí se sabe, pero nosotros creo que es como que estamos acostumbrados a cambiar porque muchas veces nos tocó cambiar todos los partidos. Patricio, ¿hay alguna diferencia, y esta pregunta es para Camps, entre lo que está haciendo en estos partidos Piazza con respecto a lo que venía haciendo Bianchi o simplemente es una continuidad? No, es una continuidad. Si bien Osvaldo expresa sus pensamientos, el camino sigue siendo el mismo. ¿Y qué dicen los meyes? ¿Quién va a ser el campeón? ¿Gimnasia? ¿Gimnasia? Una vez no tiene que tocar. Juan, como 108 años. Lo que pasa es que, como dice Posse, ellos están acostumbrados, se sienten como más seguros, ¿no? Solo tenemos que mantener la ventaja. Han vivido experiencias y han sido satisfactorias, ¿cómo? Tenemos que mantener la ventaja de llevamos. Camps, muchas gracias. No, no. Posse, muy gentil. Viajaron bien, buen regreso, estuvieron de Córdoba. Sí, sí. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Gustavo y Guillermo, gracias a ustedes. ¿Les queda bien la remera que les trajo Gricola o no? La camisa. Ah, camisa. Se gastó todo el viejo, ¿no? Sí, sí. Trajo para vestir a todos. Bueno, muchas gracias y el domingo seguramente vamos a estar en esto tan vibrante que es la final de campeonato. Y, como decía hace un ratito, Gricola, que sea la campeona, seguramente será el mejor.